Empezamos aquí el curso de prácticas de fundamentos de seguridad. Este curso forma parte del itinerario de preparación para la certificación CCNA 200-301. En primer lugar me presento, me llamo Roberto Domínguez Vázquez, soy ingeniero de telecomunicación y trabajo en labores de consultoría y labores de formación en el ámbito de las redes informáticas, los sistemas, las redes de telecomunicación y también en el ámbito universitario en cierta medida. Bien, acometer con un mínimo de garantías los contenidos que vamos a estudiar en este curso, tener una serie de mínimos conocimientos en redes IPs en términos de direccionamiento IPv4 y IPv6, unos pequeños conocimientos en términos de arquitectura de redes y en el caso particular de las dos últimas prácticas deberíamos tener unos mínimos conocimientos de redes inalámbricas. Todo ello se presupone que lo hemos aprendido en el curso homólogo de fundamentos de seguridad. Bien, ¿cuáles son las prácticas que vamos a acometer en este curso? Pues acometeremos un total de siete prácticas, de las cuales la primera, como podéis observar, tiene que ver con la configuración de contraseñas seguras y de la utilización del protocolo Secure Shell. A continuación entraremos en la implementación de la seguridad a nivel de puertos. Después entraremos en la utilización de técnicas que nos permitan asegurar los puertos dentro de un switch. Por último, bueno, a continuación tendremos dos prácticas en las que estudiaremos la utilización de las ACLs, primero en una modalidad utilizando ACLs estándares y después ACLs extendidas y dedicaremos las dos últimas prácticas a aspectos que tienen que ver con las redes de área local inalámbricas. En primera instancia, configurando parámetros fundamentales de seguridad y en segundo caso, implementando una práctica relativamente grande en la que montaremos, ¿verdad?, a través de un wireless LAN controller una red que se caracteriza porque tiene pues una WLAN con WPA2. Bien, ¿cuáles son los objetivos que nos planteamos? En primer lugar, ser capaz de configurar los aspectos básicos de seguridad a nivel de los dispositivos. En segundo lugar, aprender la necesidad y aprender a utilizar adecuadamente las listas de control de acceso. Ser capaz de implementar seguridad de capa 2 en puertos en los dispositivos, típicamente switches. Configurar aspectos de seguridad en las redes de área local inalámbricas y por último, implementar WPA2 Enterprise contra un AAA server utilizando para ello el protocolo Radius. Hasta aquí este vídeo sobre las prácticas del curso de fundamentos de seguridad. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinar.